Tiene la palanca, es la única palanca que hay en la pistola, fíjense que no tiene otra cosa, que es para destrabar la cordera y después ya tenemos la tecla para desbloquear y desarmar el arma, no precisamos para nada desempuñar, tenemos el grip ahí, apretamos acá y ya salió el cargador. Para desarmarla tiramos este bloque para abajo y ya va, pero si queremos que salga más suave, o sea ahí podemos destrabarla ya, pero si queremos destrabarla más suave le damos un poquitito para atrás la corredera y ahí libera mejor. Ahora vamos a probarla que es lo que todos quieren, ver como pega haciendo un tirito apuntado y vamos a hacer un tiro rápido, pero más que nada no para ver la velocidad sino para ver el andar del arma en el tiro rápido. Vamos a tirar unos tiritos. Acá están los 10 tiros, todos se fueron acá afuera, pero no hay ninguna duda que es alguien precisa. Vamos a verla en velocidad. Por su ergonomía permite una buena velocidad, tiene un buen andar y después el hecho de que no tiene ningún seguro manual, son todos seguros internos, automáticos y no tiene ninguna palanca afuera que se pueda enganchar o activar algún seguro y que no nos demos cuenta, creo que es la pistola más táctica que hay en el momento. Hasta la próxima, amigos.